¿Dónde está? Jennifer. Jennifer. Jenny. Jennifer. Oh my God. Oigo ruidos. Un fantasma. Oh my God. Oh my God. ¿Quién está ahí? ¿Aló? Oh my God. ¿Qué hago, Jenny? ¿Qué es ahí? ¿Sal? ¿Ya no te puedes salir? ¿Qué tienes? ¿Qué es ahí? Yo te estaba buscando. Yo veía como un fantasma. Oh my God. Oh my God. ¡Salti! ¡Salti, Jenny! ¿Qué es ahí? ¡Dijme! Oh my God. Oh my God. Está perseguida.